¡Buenos días a todos! ¿Qué tal bien? Me alegro. Bueno, ya he empezado el entrenamiento desde hace un rato y ya llevo unos 3 km de subida, más o menos. Así que vamos poco a poco. Seguimos preparando la Irlandiac y sigo probando lo que son la alimentación. Que tengo pensado usar en el Irlandiac que os presenté el otro día en el vídeo. Os dejo por aquí arriba una tarjeta en el enlace al vídeo por si queréis ver la alimentación que estoy utilizando y que estoy probando. Y bueno, voy a seguir con el entreno a ver qué tal sale, que la idea de hoy es acumular metros de desnivel. Hoy, bueno, hoy me llevo las barritas y dos geles. De momento, bueno, de momento me han sentado bien. Hasta ahora todos los geles, las barritas no se han probado todavía. Así que bueno, a ver qué tal me sientan hoy. Y si veo que me van sentando bien, pues bueno, las usaré en la próxima carrera. Llevo unas semanas ya con esto de que está cerca el Irlandiac y ya solamente me faltan pues un mes o así más o menos para que sea la carrera. Con todo el día pensando en, joder, tengo que sacar tiempo, tengo que hacer un entrenamiento largo, a ver si me saco un entrenamiento de 40 kilómetros o así. Y bueno, que realmente no es necesario. O sea, otras veces en los ultras no lo he hecho. La temporada está planificada y no tengo planificado ninguna carga antes del Irlandiac, ningún entrenamiento de ese tipo. Pero yo no sé si es por nerviosismo, ansiedad o por qué, pero no me quito ese pensamiento de la cabeza. No sé si os pasará a vosotros o no, pero bueno, si os pasa, tanto si os pasa como si no os pasa, me interesaría ver vuestra opinión. Ver si también tenéis esa necesidad cuando os acerquéis un ultra o una carrera de larga distancia. Y si no lo tenéis, pues bueno, a ver cómo hacéis frente a ese nerviosismo o esa ansiedad que tengo yo ahora mismo. Dejadlo aquí abajo en la caja de comentarios. Aprovechando que ya llevo la mitad del entrenamiento, voy a probar esto, lo que es la barrita Paleo Crunch Energy Bar. Esta es la de nuez, que no sé si hay otro día, que son 100% orgánicas y 100% naturales. Hay que decir que lo de las barritas a mí, sinceramente, en carrera me cuesta mucho. En bicicletas sí me entran bien, pero corriendo no me suelen entrar muy para allí. Me suele costar bastante lo que es comerlas. Entonces, vamos a ver qué tal esta, si es una barrita que se come fácil o cómo va. En textura es bastante dura, la verdad. Hay que reconocer que la barrita de sabor es lo mejor que he probado nunca. Esta está realmente buena, de verdad, eh. Está muy buena. ¿Y el problema? Pues como con todas las barritas que he probado. Que se me hace bola y que yo creo que esto, mientras vaya corriendo, pues como que no... Como que no la va a poder comer, vamos. A no ser que me la ponga en plan gastor y vaya ahí rumiándola poco a poco. No creo que pueda. Lo que sí haré será llevaré alguna de las barritas y aprovecharé, pues en los avituallamientos, cuando te paras a rellenar los filones de agua en la carrera, pues aprovecharé a comer. Porque al final, quieras que no, algo sólido hay que llevarlo. Lo que no puede ser es que te lleves todo geles y no comas nada sólido. Porque al final a mí, por lo menos, me rujen las tripas. Como hago a eso, que te mueres, o sea, parece que me estoy comiendo por dentro. Venga, vamos a seguir, que todavía nos falta un buen trecho de entrenamiento. Lo bueno es que ahora casi todos para abajo. La madre que me trajo, que me acabo de pasar la salida y me he perdido. Creo, si mal no recuerdo, que por este caminito o esta senda llego al camión que quería ir. Pero bueno, os digo que estoy teniendo de memoria, así que a saber, a saber dónde salgo. Pero bueno, si me pierdo, pues haré un poco de vuelta y en algún momento llegaré a algo que conozca. Digo yo. Y si no, pues bueno, preguntaré y lo vamos a hacer. Vale, encontré el camino. Bueno, al final no he sido pa' tanto. Solo he estado un rodillo perdido. Pero mi intuición me ha llevado al sitio correcto. Así que ni tan mal. ¿Qué me habrá salido? Pues nada, 200 metros más o así. Tampoco... Tampoco me he perdido tanto, según parece. Vale. ¡Epa! Que me dejo el tobillo. ¡Hala! Vamos bajando. Y para casita, si no me mato antes. Bueno, a partir de aquí ya voy a ir a cuchillo. Voy a darlo todo en el entrenamiento. Y aprovechando que lo voy a dar todo y me voy a quedar más vacío que vacío, voy a aprovechar a probar el gel de Moulevard. Que es el de limón, que este lleva 50 miligramos de cafeína. A ver qué tal está. El de otro día, el de caramelo, la verdad es que está muy bueno. Y creo que es la primera vez en mi vida que pruebo un gel que realmente sabe lo que pone en el paquete. Así que venga, tengo muchas esperanzas que este también sepa el limón. A ver si es verdad. Joder, ¿sabéis a qué me recuerda que sabe? ¿Más que al limón? Me sabe como cuando... Cuando estás malo, que le echas... Al limón le echas miel. Eso, a mi hijo el limón sabe. Está rico, ¿eh? Pero sabe más a miel que al limón. Y como el de otro día es muy fácil de tomar. O sea, es un gel que entra muy, muy fácil. Y la verdad que es una gozada. Están muy buenos estos geles. Luego, por cierto, otro día descubrí que no os dije que estos botes se pueden rellenar. Se pueden lavar y se pueden rellenar. O sea, que no te hace falta si no quieres coger el pedazo de bote enorme que os enseñé, que es como dos geles. Al final podéis reutilizar todos estos botecitos. Y con el bote grande que os enseñé en el vídeo del otro día, pues podéis rellenarlos y están a mar de bien. O sea, porque al final esto me lo guardo ahora, me lo llevo para casa, y en vez de reciclar luego generar un residuo, pues ahora lo reutilizamos. Así que mejor imposible. Me encanta la filosofía de esta marca. Y de momento, hasta hoy, todos los geles que he probado me han sentado muy bien. Así que espero que sigamos así. Os acabo de decir que estaba bueno el gel. Vale. Me voy a cambiar mi opinión. Está buenísimo. O sea, me ha dejado un regustillo. Sé que otras mujeres a veces te dejan un regustillo raro al rato. Uff. Este me ha dejado un regustillo que está buenísimo. Por dios. Qué buen sabor de boca me ha dejado el gel. Una maravilla, eh. Y de momento, bueno, levanta a ver que lo tomo hace cinco minutos. Pero vamos bien, vamos bien. Cuando llegue a casa, os diré que estaba más sentado. Se me ha removido el tripo, ¿no? Pero de momento, muy bien. Y sobre todo el sabor, increíble. Bueno, hasta aquí el entrenamiento de hoy. La verdad es que he ido muy bien, como os he comentado. Me he sentido muy fuerte subiendo. Muy bien en los llanos. Y sobre todo muy bien bajando. Luego, por otro lado, lo que ha sido la prueba de alimentación. Las barritas me han parecido que están muy buenas. Pero como os he comentado, creo que se me hace un poco bola. Pero... Lo que sí veo que puede ser una buena idea es llevarse alguna. Para comer en los... En lo que son los habituamientos. Y luego los geles. La verdad que los geles de Mulebar me encantan. Me parece que tienen unos sabores que son buenísimos. Son hiper naturales. O sea, realmente saben a las cosas que estamos acostumbrados. Saben lo que tienen que saber. Y después me sientan muy bien. Que eso es lo más importante. Que un gel te siente bien. Y no te haga, pues, problemas estomacales. Ni te dejen en ningún tipo de problema. Así que encantado. Bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Aur!